Señoras y señores, domingo en Key West, todo muy tranquilo. Tenemos la bachota, digo la bachata de fondo, que esperemos que no se escuche porque es una paranga. Y de fondo, realmente de fondo, lo que tenemos es el gato. ¿Qué es el gato? No Macri, sino es una fábrica de cigarros clásica de acá en Key West. Es esto que pueden ver acá atrás y ahora les vamos a estar mostrando varias cosas más que nos vamos a encontrar en esta caminata desde el sur sur de Florida. ¡Wow! ¡Qué calor que tengo en este momento! Pensamos que no iba a ser un día de playa, pero está pegando el sol y te morís. Tenemos agua de fondo, pensamos que viniendo caminando hasta acá íbamos a tener alguna salida como para ir caminando por la rambla hacia la playa, pero claramente no. Así que vamos a empezar a buscar cómo salir a la rambla hacia la playa de Smathers, que es la principal, a la que va todo el mundo, que es a donde estamos yendo. Así que en un rato te mostramos algo más. Señoras y señores, llegamos a otra playa. Acá tenés que dar mucho vuelta a un lado para el otro para llegar a la playa, porque todas se te cortan. Ni hay algunos hoteles que tienen playa privada y no podés entrar, es decir, entrás solamente si estás en el hotel, si no, no podés entrar. La que tenemos acá atrás es la playa, no sé cuánto, Memorial, yo qué sé, bla, bla, bla. Una playita, como pueden ver, chiquita. Es decir, si te gusta caminar en la playa, no sería tu lugar. Es algo chico chico, pero te sirve si querés venir, tirarte. Está muy bueno el hecho de que está muy tranquila el agua, te podés tirar a nadar. Y acá en este muelle, como pueden ver atrás de mí y para allá también, hay unas escaleras, es decir, te podés venir nadando desde la orilla hasta, allá viene gente nadando de hecho, hasta cualquiera de estas escaleras y subís al muelle este y te vas caminando para otro lado. Hacia como si te fueses mar adentro, tenés todos unos troncos que te cortan. Es decir, calculamos que no te va a chupar la corriente porque te agarrás de un tronco y de última pedí la ayuda a Satanás y a otra cosa. Pero bueno, esta es otra de las playas que tenés acá. Están simpáticas, chiquitas, pero tenés cancha de beach volley, cancha de tenis, de paddle, todo gratuito. Simplemente vas, si tenés paleta, raqueta, lo que sea, te pones y no hay nadie. Las podés usar sin ningún problema. Así que bueno, nos veremos en un rato desde algún otro lado acá en Key West. Seguimos en nuestro camino hacia Smathers Beach. Está más nublado ahora, pero es un día pasible y como pueden ver, no solamente la vegetación, sino acá la vida silvestre pupula por todos lados. Tenemos gallos, gallinas, esos bichos que no sé cómo se llaman, que están picoteando no sé qué cosa en el piso, pero bueno, simpático. Lástima que ningún gallo esté cantando como cantan a la mañana, me despiertan y me rompen las pelotas. Pero bueno, algo es algo. Y finalmente llegamos a Smathers Beach. Tardamos más de lo que uno normalmente tarda. ¿Por qué? Porque vinimos mirando otros lugares, haciendo la caminata de la costa. Está simpático, ves el agua, hay lugares que se te cortan por los hoteles, etc. Pero está realmente muy, pero muy lindo. Ahora vamos a ver qué onda esta playa, que es la playa principal acá en Kiwa. Esta es la más grande, si te gusta caminar, podés caminar. Arenas blancas, tenés baño, lo cual es importante, porque si estás lejos, por ahí llegás acá y estás que explotás. Así que tenés baños públicos, no tenés que pagar. Aparentemente el estacionamiento es pago, después les comentaré a ver qué onda. Pero por lo pronto, ahora me voy a hacer una caminata por la playa. Chau, chau. Terminamos de dar la vuelta por Smathers Beach, una vuelta miniatura, digamos. Podés una playita, es como caminarte, ponerle playa grande en Mar del Plata, algo por el estilo. Es una playa corta, por ahí es un poquito más larga. Playa chiquita, corta, poca gente, incluso que es domingo y de fin de semana largo acá por el día de Martin Luther King, que es mañana. Así que no hay mucha gente, tenés una parte donde podés estacionar gratis y sabés buscarla, está, tenés baños. Está bien, para venir te tirás un rato en la playa y a otra cosa, nada muy especial, es una playa nada más. Acá en Key West que no vas a tener muchas playas, ¿sí? Esta es la más importante. No hay mucho más que decirte al respecto, nos vamos a ir para otros lados. Y bueno, este fue nuestro caminito desde el hotel hasta la playa más importante de Key West, Smathers Beach. Nos vamos para otras latitudes y nos vemos en un rato. Mirá dónde estamos ahora, acá empieza a contar sus millas Estados Unidos, ¿sí? Estamos en la milla número cero, para ponértela básicamente y fácil. Esto lo encontrás en Key West, acá en el estado de Florida. Es donde empiezan a contar las millas los estadounidenses. Así que bueno, nos vinimos hasta acá para mostrarte este punto casi icónico que está de ambos lados de la calle. Y ahora vamos a ir para otros lados que tenés todavía un poquito más al sur, donde vas a ver otras cosas interesantes que te vamos a mostrar. Así que en un toque nos volvemos a ver. Estamos acá en un barrio re chiquito porque son un par de cuadras nada más, pero está re pintoresco toda esa onda Nueva Orleans. La onda que tiene acá, básicamente, Key West, que es el mismo tipo de casa por todos lados. Se llama Truman, ¿por qué? Porque terminás todo en un parque que tiene ese nombre, que ahora te lo vamos a mostrar, que es un lugar re, pero re pintoresco. ¡Gracias! 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 Muy bien, acá está el parque que te decíamos que es el Waterfront Park. Sí, lo tenemos todo atrás. Te vamos a tratar de mostrar un poco más de esto antes de que baje la luz, si no seguiremos otro día. Pero hay un par de cosas súper lindas, súper interesantes que ves en este parque que está al sur, sur, donde se acaba Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Nos encontramos un pequeño barco guardacostas. Para guardacostas es bastante grande. Generalmente uno se ha acostumbrado a ver una lanchita más chiquita. Pero bueno, acá tenés un barco guardacostas bastante, bastante grande. Vamos a ir caminando un poco por acá, que es básicamente una gran rambla que va a un mini puerto y que da directamente al agua, obviamente. A ver qué otras cosas vemos. Hay un anfiteatro, hay un fuerte, sí, que es el Fort Zachary, que no sé si vamos a llegar hoy por cuestiones de luz. Ya son casi las 6 de la tarde, en invierno en Estados Unidos, con lo cual bajó bastante la luz. Pero bueno, vamos a ver si vemos algo más y te lo mostramos. Y si no, como siempre te digo, recordá darnos un me gusta si todavía no lo hiciste, suscríbete a nuestro canal de YouTube, compartí todo este material en tus redes sociales y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.